En los últimos meses, los nicaragüenses hemos sido testigos de manifestaciones totalmente erráticas del clima, como el adelanto de las lluvias en época de verano, fuertes vientos y bajas temperaturas. Uno de los principales sectores productivos afectados por este fenómeno ha sido la caficultura en toda la zona norte y centro del país, al grado que la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, que agrupa asociaciones de Ginoteca, Matagalpa, Nueva Segovia y Madrid, estima que se está produciendo una disminución de la cosecha este año del orden del 30%. Adicionalmente, los cafetaleros enfrentan una tendencia a la baja del precio en los últimos tres años, que ahora se cotiza por debajo de los 117 dólares por quintal oro exportable, mientras aumentan sus costos de producción como consecuencia de inversiones que deben realizar para mejorar la productividad y retener la mano de obra. Por sus consecuencias económicas y sociales, el problema de la caficultura debería estar en el primer orden de la agenda nacional. Finalmente, este miércoles se realizó una reunión entre los cafetaleros y las autoridades del Sistema Nacional de Producción y Consumo, en la que los productores plantean diversas propuestas de políticas públicas y privadas para enfrentarlo. Y para conocer más a fondo estas alternativas, nos acompañan Auralila Sevilla, presidente de la Alianza Nacional de Cafetaleros, y Álvaro Reyes, miembro del Consejo Asesor de esta alianza y productor en la zona de Tumaladalia. Buenas noches, Álvaro, Auralila, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la verdadera dimensión de este problema? ¿Cuáles son las zonas en que ha habido mayor pérdida de la cosecha? ¿Quiénes son el tipo de productores más afectados? Te informo que toda la zona norte y todos los productores del Pacífico, de manera general, se vieron afectados por la reducción de la cosecha, debido a factores climáticos, lluvias en momentos no adecuados, sequías en momentos no adecuados, que no propiciaron un desarrollo oportuno del grano para que este pudiera ganar el peso y obtener ese rendimiento que nosotros habíamos previsto. Te quiero decir que como sector estábamos optimistas con las proyecciones de este ciclo y esperábamos una buena cosecha, dado los reportes que se habían dado sobre el comportamiento del clima. Pero ya en los meses donde nosotros necesitábamos lluvias, no llovió. Cuando necesitábamos estaciones secas, llovía. Y entonces todo eso vino a afectar. Los departamentos, la producción de café, el 80% descansa en Matagalpa, Ginoteca, en ese orden respectivo, y Nueva Segovia. ¿Pero qué tipo de fincas o qué tipo de productores son más afectados? Igual, igual que pequeños, medianos y grandes productores, aquí no hubo distinto de tamaño, buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas agrícolas. Aquí un productor que trabaja con la mayor tecnificación fue afectado, así como que él trabaja a su más mínima capacidad. Aquí no hay ninguna distinción. Aquí los 45 mil productores tuvieron las mismas afectaciones. ¿Se puede decir que hay una emergencia en la caficultura? Yo creo... Perdón. Sí, hay una emergencia, hay una emergencia porque con ese 30% que nosotros estamos, y siendo bastante mesurados porque hay muchas particularidades de productores que la reducción fue de hasta un 50%. Hemos consensuado, los departamentos cafetaleros, hemos tenido un mes intenso de trabajos y de reuniones, de información, de sustento técnico, para poder dar esta cifra porque es bastante escalofriante, y siendo moderado y tomando como referencia un 30% de 2.500.000, 2.700.000 que puede exilar entre 500.000 y 700.000 quintales la merma para este año. ¿Qué significa eso? Más de 50 millones de dólares que no van a ingresar a los productores para reinvertir en la caficultura. Y más de 200 millones de córdobas que han dejado de percibir nuestros colaboradores en concepto de salario y que esa plata no va a circular en toda la zona norte. El efecto precio, ¿cómo se combina con la pérdida de la cosecha? Yo diría, Carlos Fernando, que es una cuestión catastrófica. Es decir, no solamente de crisis, sino de desesperanza. El costo de producir un quintal de café en este país anda alrededor de los 145 dólares. Te digo alrededor porque pueden haber costos que suban un poco más o bajen un poco este precio. Pero si hablamos de 145 dólares y los precios andan internacionalmente en 117 dólares, es decir, el cafetalero no recibe los 117 dólares, ¿verdad? El cafetalero recibe ese precio internacional menos el costo del beneficiado y el costo de la comercialización. Es decir, vienen quedando alrededor de 95 dólares en manos del cafetalero que gastó para producir ese quintal 145 dólares. Es decir, estamos condenados a que el que es más eficiente pierde más en esta circunstancia. Eso es catastrófico. Eso es catastrófico porque no se está incentivando aquí con esta situación de precio la eficiencia y eso tiene quebrado a mucha gente. Usted se reunió con las autoridades que forman parte del Sistema Nacional de Producción y Consumo. Ahí está el Ministro de Agricultura, el Banco Central, el MIFIC. Se acordó crear una comisión. Pero ¿quién es la contraparte de los cafetaleros a la hora de definir las políticas públicas? ¿Es el Ministro de Agricultura? ¿Es el del Banco Central? ¿Qué soluciones se discutieron en ese encuentro? Nosotros como sector y queriendo dar cierta estabilidad, como vos decías, esta es una crisis que ya la tenemos acá a las puertas porque los financiamientos vencen 30 de abril, 30 de junio. Todavía tenemos un chance para sentarnos con la banca a negociar. Entonces, llevamos planteamientos de acciones a corto plazo. Uno es sentarnos a lo inmediato con la banca para ver las alternativas para reestructurar los saldos insolutos que va a quedar más del 80% de productores. Esa reestructuración nosotros la estamos solicitando sin que me afecte mi antecedente crediticio porque si Auralila Sevilla-Cuán no pudo cancelar su habilitación a corto plazo en este ciclo 17-18 y el banco acepta reestructurármela con el solo hecho de reestructurar, me afecta y me pasa de cliente A a cliente B. Y así se van dando situaciones hasta un cliente C y D que nadie lo quiere. ¿Pero eso es una renegociación bilateral con cada banco? ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes? Hay una normativa de la superintendencia de bancos que restringe todo este tipo y castiga a la banca por tener una cartera morosa y por reestructurar y también afecta su ranking como banco. Entonces, esta situación no es nada fácil. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Ya esa misma respuesta, acuérdate que estuvimos aquí en este mismo programa con don Álvaro, y esas mismas promesas las tuvimos en el 13-14. Con el tema de la arroya, el gobierno en ese momento se comprometió a que iba a reformar o iba a cambiar o a suavizar, nosotros le llamamos la normativa de la superintendencia de bancos para que los bancos tuvieran esa flexibilidad con el sector productivo y pudiéramos hacer la reestructuración a este cuento, que esa promesa quedó en el aire. Estamos volviendo a insistir en esa promesa del 2013 para que ahora se materialice. ¿Qué fue lo que nos respondió ayer don Ovidio Reyes, presidente del Banco Central y quien coordina el sistema de producción, consumo y comercio? Que eso era un negocio entre privados y que el gobierno no puede estarle haciendo ese tipo de solicitud a la banca porque se estaría inmiscuyendo en sus negocios. Sí se comprometió a hablar con ellos y a incidir para que ellos tengan una posición más abierta hacia nosotros. Nos orientó como gremio y como sector económico que acudamos ante nuestros interlocutores y facilitadores en estas mesas de negociaciones que es UPANIP-COSEP. Entonces nosotros la próxima semana estaremos propiciando una reunión, COSEP, UPANIP, ASOBAN. Aquí están no solamente la banca está involucrada, sino que los exportadores financian a una gran cantidad de pequeños y medianos productores y las microfinancieras a los pequeñitos productores. Entonces vamos a reunirnos, todos nosotros vamos a procurar que se pueda dar esa reunión para que previo a una reunión que ya fijamos para el 21 de marzo en esa comisión ya tengamos una propuesta más concreta por parte nuestra como sector y también ya tengamos clara la posición de la banca hacia esta problemática. Bueno, ustedes como sector de cafetaleros están poniendo en la agenda nacional esta problemática de manera directa al gobierno, ¿lo van a hacer, lo van a gestionar de esa forma o van a caminar por la vía de la intermediación del COSEP o de los gremios que están agrupados en el COSEP? Mira Carlos Fernando, nosotros pensamos que los cafetaleros debemos de tener y tenemos voz propia porque la caficultura de este país significa un montón de números buenos para el país y no podemos dejar que estos números buenos para el país retrocedan. Tenemos voz y queremos usar nuestra voz con todos los que nos quieran ayudar. No estamos en contra de nadie, estamos más bien a favor de Nicaragua, a favor de la caficultura y nosotros que conocemos nuestros problemas como cafetaleros los vamos a plantear nosotros como cafetaleros con la ayuda del que sea, pero con nuestra voz, nuestra propia voz. La Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, la CONATRADEC, se creó hace 5 años. Hace 5 años. Ha tenido dos reformas su ley, entiendo que tiene un fondo de decenas de millones de dólares pero en la práctica no ha operado, no ha funcionado. ¿Por qué? Nosotros lo dijimos en el 2013 y eso veníamos conversando con don Álvaro que nosotros lo dijimos que eso no iba a funcionar y lo que nosotros dijimos se cumplió. ¿Por qué no funciona? Porque el gobierno no funciona ni maneja las cosas a nuestro ritmo. La caficultura es una actividad de 365 días al año. Entonces, si la CONATRADEC se va a reunir dos o tres veces al año cuando les queda lugar de convocar que está coordinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no, por supuesto que no va a funcionar. Entonces, también fue una ley muy a priori. Nosotros lo dijimos en su momento y aclaramos y lo hemos dicho siempre. Nosotros dijimos no es el momento para aplicar esa ley, no es el momento para aplicar un impuesto porque ya sabíamos que eso no iba a funcionar. Entonces, esa ley fue concebida muy a priori. Nosotros hicimos nuestras observaciones, nosotros nos opusimos a esa reforma y claro está, los resultados ahí están. A cinco años se han financiado, creo, cuatro cooperativas. Se ha colocado un monto de 700 mil dólares y no ha impactado en nada al sector cafetalero. En vez de convertirse en una vía de transformación, se ha convertido en una vía de obstaculización porque nosotros como sectores nos vemos enfrentados a nuestros productores, con nuestros interlocutores y con el mismo gobierno discutiendo por algo que no funciona ni va a funcionar. Y hay un fondo de 18 millones de dólares. Ese es el otro problema, que la Conatradec maneja dinero de los cafetaleros desde hace cinco años y al día de hoy no sabemos ni dónde está el dinero ni qué hace, nadie nos ha rendido cuentas y nosotros sí queremos cuentas claras porque ya anteriormente se ha perdido mucho dinero aquí. El comandante Ortega incluso nos prometió, cuando subió a la presidencia, devolvernos 30 millones que los gobiernos liberales nos habían robado a nosotros. Estamos esperando que se cumple esa promesa y ahora hay ahí, no sé, 18, 19, 20 millones de dólares en la Conatradec que no se sabe qué están haciendo porque la Conatradec no llega a la caficultura nicaragüense ni ha transformado nada de la caficultura nicaragüense hasta el día de hoy. O sea, a corto plazo ustedes tienen una urgencia de enfrentar un problema financiero, un problema de liquidez, está pendiente qué respuesta va a dar la banca privada, qué apoyo pueden tener de parte de las instituciones públicas, pero a mediano plazo, ¿dónde ubican los eslabones principales para enfrentar este problema? Ok, hicimos planteamientos y este es un tema coyuntural y no queremos que se convierta igual que lo que nos pasó con Arroya, que fue un tema coyuntural, lo que surgió fue una ley que no operó ni iba a funcionar. Entonces, ahora aprovechamos, hay que hacer de las crisis oportunidades. Ayer hicimos planteamientos de soluciones a corto plazo, pero también planteamos que tenemos que reunirnos, sentarnos con el gobierno con una visión a largo plazo. Mira, la caficultura viene siendo afectada por más de tres décadas. Quiebra de bancos, bajos precios del café, Nicaragua es increíble, es el único país de Centroamérica que no cuenta con centros de investigación, que no cuenta con transferencia de tecnología, no tenemos centros de validación y certificación de semillas, estamos totalmente a la deriva y producto de eso, es la crisis que estamos enfrentando. ¿Qué hacen las instituciones públicas? El INTA, por ejemplo. El INTA trabaja en todo, increíble, ahí están las cifras, quisiera que dijera mi colega las cifras, diga las cifras para responder a esa pregunta. La caficultura, esto es de Nicafés, que lo ha promovido la Alianza Nacional de Café Talero y lo lidera la Alianza, la caficultura significa el 2% del PIB nacional, el 18% de las exportaciones nacionales, el 14% del empleo nacional, el 21% del PIB agrícola y el 53% del empleo agropecuario. Eso no es juguete. Ocupamos siempre en la economía los tres primeros lugares en los rubros de exportación. Estamos en la cesta de los 10 y siempre estamos en los tres primeros. Cuando hay buenos precios y buena cosecha, nosotros estamos en primer lugar. ¿Y cómo es posible que el INTA no dedique tiempo para validar y certificar semillas de un rubro de gran importancia para la economía? Es inconcebible. El ICSA, control de plagas y enfermedades, allá nosotros no lo vemos, nosotros tuvimos el problema de la arroya, tuvimos ahorita serias afectaciones con la broca, el nivel de imperfecciones en nuestro grano se incrementó y eso afecta la calidad del café que vamos a exportar. Entonces, ¿cómo es posible que el INTA sí valide chiltoma, sí valide arroz, sí valide papa, sí valide frío y el café? Por lo que están describiendo, hay una crisis de la, por lo menos de la institucionalidad público-privada en relación a cómo enfrentar este problema. Si la CONATRADEC tiene cinco años de ineficiencia y de fracaso, ¿qué tipo de salida, ya sea desde el punto de vista organizacional o institucional, proponen ustedes? ¿Cómo se enfrentan estos problemas en otros países? No sé si en Honduras, en El Salvador, existen otro tipo de esquema. Mira, Carlos Fernando, nosotros hemos insistido que los primeros que tenemos que fortalecer nuestra organización somos los cafetaleros, porque nosotros sabemos a dónde nos aprieta el zapato y por dónde salir. Segundo, le hemos dicho al gobierno, el tratamiento de la caficultura desde el punto de vista financiero debe ser de fomento. No puede ser tratada la caficultura en este país como una actividad comercial, porque no lo soporta. No es un vestido que pusiste en el escaparate y lo vendiste al día siguiente. Es un árbol de café que está ahí 12, 14, 15, hasta 20 años. Y de ese modo hay que tratarlo, porque de ese modo devuelve la inversión también. Y no se ha tratado así al café, desgraciadamente. El último tratamiento para mejorar la caficultura de este país fue cuando Doña Violeta fue presidente de la República y en el 92 hubo, con el apoyo del BID, un programa hacia mejorar la caficultura. Le hemos dicho al gobierno, son dineros concesionales. Nosotros salimos con el gobierno a buscar esos dineros concesionales a cualquier lugar del mundo, porque hay, pero no se ha salido a buscar eso. La verdad es que estamos en una situación muy crítica. Yo he considerado que esto es un tsunami económico, que se está gestando en la montaña y que va a golpear duro a la economía del país si nosotros no lo atendemos. Los bancos tienen razón de tenerle miedo al cafetalero de darle crédito. Tienen razón. Los cafetaleros tenemos razón de estar en estos brazos cruzados porque el precio no da para pagar. Entonces, y el país se va a ver afectado seriamente. Quiero decir otra cosa también que no quiero que se me escape. Se está manejando de que aquí vamos a producir 2.700.000 quintales en este país, que son los números que da el CETREX. Diferenciemos lo que exporta el país y lo que produce el país. Lo que exporta el país podrán ser los 2.700.000 quintales, pero porque entran muchísimo contrabando de Honduras de café. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Honduras está castigado el precio del café hondureño en 6 y hasta en 7 dólares menos. Aquí no. Entonces, los hondureños lo meten de contrabando, lo exportan por Nicaragua y esos números salen como exportación de Nicaragua. Pero no es producción nicaragüense. No es producción nicaragüense. Y hay otro indicativo. El cortador de café se va a cortar a Honduras porque hay producciones buenas y gana. Aquí las producciones están cayendo por falta de atención. Ese es un problema social, es un problema para la productividad también de la caficultura. Ahora, ¿tiene que ver eso con el tema salarial, con la capacidad o incapacidad de la producción cafetalera de retener a los trabajadores que están migrando a otras partes? Una cosa te lleva a la otra. Y retomo lo que decía don Álvaro. ¿Por qué el problema de la mano de obra? Bueno, uno, la migración por naturaleza de el campo a la ciudad. Y la incursión de esta mano de obra en otras actividades económicas y la capacidad de nosotros de trabajar a un 50%. ¿Qué te digo yo? Tenemos tres décadas donde el sector cafetalero se ha venido descapitalizando. Y te lo digo de esta manera. Nosotros estamos invirtiendo de nuestro patrimonio, tomando recursos de otras actividades para autofinanciar la caficultura porque el financiamiento es restringido. Tenemos aproximadamente 10, 15 años de estar trabajando a una capacidad de un 50%. Esto te quiere decir que si yo aplicaba tres veces fertilizantes a mi finca, ahora con costo aplico una. Si aplicaba tres onzas, ahora aplico una. Eso significa menos mano de obra. Y eso repercute en la productividad de las fincas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no garantizo el trabajo a las comunidades de marzo a octubre. Entonces, si yo no te garantizo el trabajo, por supuesto que la mano de obra tiene que ir porque tiene que subsistir. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hace 15, 20 años, desde que empezamos la temporada de corte, octubre a febrero, el corte no se detenía. Ahora el corte de nosotros es intermitente. Yo puedo iniciar mi recolecta de café 15 días y paro otros 15 días o paro una semana y dice el recolector que dice, ¿qué hago esta semana? Mejor me voy. Entonces, pero eso viene como consecuencia de toda esa carencia de una estrategia para el sector, de una política pública para el sector, de una institucionalidad y gobernanza que en realidad funcione. Y ahí quiero entrar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sector? Porque, hay que ver, estuvo el Unicafé, brillante, programas exitoso, fracasó. Tuvimos al Conacafé, que es otra ley que está ahí muerta, descansando, la ley de los vivos y un cadáver que está ahí y que convive con otra ley, que es la ley 368. Y ahora que tenemos una Conatradec que ahora que todo no funciona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo un análisis del marco jurídico, todos los antecedentes, institucionalidad y gobernanza del sector café para elaborar una propuesta como sector privado. Pero ayer le solicitamos al gobierno que en esa comisión trabajáramos con una visión a largo plazo. Tenemos que trabajar el café con una estrategia a largo plazo, con una política pública. Y lo queremos hacer con el gobierno, porque tiempo es lo que no tenemos. Entonces, no queremos perder el tiempo en que como sector privado hacemos una propuesta, después hacer lobbying para vender el proyecto y toda la cosa. Mejor sentémonos, sector público y sector privado, a elaborarla conjuntamente con base a ese estudio que ya estamos realizando y que lo vamos a compartir con ustedes. Mientras se brinda esa respuesta, ¿se puede prever este año incidencia, digamos, social de esta baja de cosecha, esta reducción de los ingresos laborales de los trabajadores de café? Ya se está sintiendo. Ya se está sintiendo. En Matagalpa, por ejemplo, yo tengo mucha relación con comerciantes de Huanuca, que es el mercado, y les he preguntado que cómo están las ventas. Y la contestación es mala, mala. Una contestación reiterada. Hay alrededor de la finca mía, hay varias fincas que no están dando trabajo porque no tienen financiamiento para continuar con los trabajos. Todo eso, como decía Aura Lila, significa que la mano de obra está ahorita, gran cantidad de ellas, sin trabajo, por el momento. Y eso significa probablemente que mucha gente, que cuando se hacen estas mediciones sobre el nivel de vida y pobreza, que aparecen separándose un poco del umbral de pobreza, vuelven a caer en una situación de completa dependencia. De completa dependencia y lo peor del caso es que esa mano de obra se te va del país por el espejismo de que va a ir a conseguir o mejores precios o mejor vida de otro país. Y estamos mal en ese sentido. La intención nuestra es alertar sobre estos problemas, buscar las salidas correctas para todos, lo antes posible, porque no tenemos tiempo. Ya se están empezando a sentir las consecuencias. Vos hablas con los gasolineros y los gasolineros te dicen, estamos vendiendo menos. Hablas con los comerciantes de alimentos y los comerciantes de alimentos te dicen, estamos vendiendo menos. Hablas con los vendedores de insumos, con las casas comerciales y están vendiendo menos. Esto ya se está sintiendo. Gracias Álvaro Reyes, Auralila Sevilla, miembro de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua. Es un tema urgente que debería ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional y sobre todo reclama una revisión integral de la falta de una institucionalidad pública privada que brinde realmente una solución a un problema específico como es el que enfrenta el sector de la caficultura. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.